Hola, muy buenos amigos, mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del blog este de soporte técnico informático, blog que tenéis que recomendar a todos vuestros colegas, amigos y vecinos, y bueno, también el personaje que lleva para adelante el canal este de YouTube, ¿vale? ¿Cómo acceder a este canal de YouTube? YouTube.t.soportety.net ¿Cómo acceder al blog? Blog.soportety.net Y si te ha tocado la lotería va a sobrar y quieres hacer una buena causa y super chachi, te puedes venir aquí y pillar algún pack de vídeos, que yo te lo agradeceré. Bien, Windows 8, Windows 8 lo tengo instalado hace un tiempito, unas semanitas y tal, lo tengo como sistema operativo base y bueno, pues después de la experiencia que estoy teniendo con este sistema y bueno, pues algunas cosas malas que se leen por internet Bueno, he pensado que sería interesante realizar un vídeo en el que demuestre cómo salvar, ¿no? Cómo tener un punto de restauración del sistema para que en el supuesto de que pasara algo necesitemos pues recuperar el sistema y volver atrás, ¿vale? Si nos acordamos en versiones anteriores de Windows los puntos de restauración se iban creando ellos solos a su bola Cosa que aquí pues, pues bueno, si yo me voy aquí a la start screen y escribo restaure, restaure, ¿vale? Y me vengo aquí a configuración, ¿vale? Aquí está, configuración Y le damos a restaurar tu PC, ¿vale? Hacemos un clic aquí ¿Vale? Se me va a abrir un asistente Que me dice que va a restaurar mi PC y tal, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Se lo va a cepillar básicamente todo ¿Por qué lo sé? Porque lo he hecho hace un rato He tenido una... Bueno, un accidente por decirlo de alguna forma Y lo he tenido que hacer así y la he liado Parda, ¿no? Como se dice por ahí ahora Bien, ¿hay otras opciones? Pues sí A ver que... Vale Tú para abajo Venimos aquí, de nuevo, restau, restaurar ¿Vale? Pinchamos aquí, restaurar los archivos de un historial de archivos Restaurar cache, tal, revisar, tal, corregir Crear un punto de restauración, muy de... Vale Así del tirón no aparece la opción de restaurar Si nos venimos a crear un punto de restauración ¿De acuerdo? Aquí tenemos la opción de restaurar sistema ¿Vale? Esta es la opción de toda la vida Es una opción que seguro que nos mola a todos Pero como vemos, no se creó ningún punto de restauración y tal, y tal, y tal Esto quiere decir que en cualquier momento vamos a pringar La vamos a liar Y nos vamos a quedar sin la posibilidad de retornar a cierto punto ¿No? O crear algún punto de control Pues para poder recuperar el sistema en ese momento ¿Vale? Por lo que solo nos quedaría la opción que he mostrado antes Que se lo cepilla todo Entre comillas, porque todas las configuraciones y demás se mantienen Pero bueno, se cepillaría todo Y tendríamos que estar, pues, reinstalando programas Y tal y cual, y tal y cual ¿Vale? Aunque el proceso cambia un poco Pero bueno, es más en pastre ¿Qué os recomiendo entonces? ¿Y para qué hago este vídeo? Aparte para enseñar esto, que es una tontería Pues para recordaros a todos que es importante tener un punto de restauración creado ¿Cómo se crea el punto de restauración? Pues otra vez desde el principio Te vienes aquí, escribes restaurar ¿Vale? Te vas a configuración Y aquí hay una opción que pone crear un punto de restauración ¿Vale? Pues nada, le damos un clic Y aquí tenemos dos opciones Establezca la configuración de restauración Administre el espacio en disco y elimine punto de restauración Pues nada, te vienes aquí Y aquí dices si quieres activar Si no quieres activar Y si quieres activar ¿Cuánto quieres dedicar A los puntos de restauración? ¿Que quieres crear uno? Por lo que comentaba Llegas un día Ahí que estás mareado Y te ponen a tocar lo que no debes Y te lo cargas todo Crear ¿Vale? Y esto por ejemplo Pues se puede llamar Punto de restauración Para el videotutorial de Youtube Punto Soporteti Punto net Vale, pues no me cabe todo Da igual Soporte Vale, le damos a crear Y ahora se va a poner a crear El punto de restauración Esto también tiene un contra Y es que El proceso tarda Vale, iba a decir unas horas Pero no me ha dado tiempo a hacer la broma ¿Vale? Ya está creado Vale, le damos aquí a cerrar Le damos a aceptar ¿Vale? Estamos aquí Nosotros tranquilamente Sin hacerle daño a nadie Configurar Tan Iniciar Apagar aquí Reiniciar ¿Vale? Le damos a reiniciar ¿Vale? Esto imaginemos que hemos apagado el equipo Nos hemos ido Yo que sé A Pamplona ¿Vale? ¿Que eres de Pamplona? Pues si tú eres de Pamplona Te has ido a Portugal ¿Vale? Y cuando vuelves Pues esto, ¿no? Inicias tu Windows y tal Estás emocionado ahí Hostia, el Windows este Que bueno El Windows 6 No, el 8 El 8 este Y tal Te vas a poner a trabajar De buen rollo Como comentaba Sin hacerle daño a nadie Por eso también Está ¿Eh? Vale, tú llegas aquí ¿Vale? Te pones No, no Vamos a ver Tal No sé cuánto Mira, Pablo Martínez Se llama como yo Es que casualidad Estás aquí currando Y de repente Dices Estoy cansado Voy a restaurar el sistema Restaurar ¿Vale? Venimos a configuración Vemos que Aquí pone 11 ¿Vale? Y te vienes a Crear un punto de restauración Te vienes aquí Y le das a restaurar el sistema ¿Vale? Ahora sí Ahora sí Que va a detectar Que está el punto de restauración Este que hemos creado ¿De acuerdo? Una vez que está creado Por cierto, una cosita Que quiero probar antes A ver si Ya que estamos aquí Estos vídeos Mis vídeos son así Ya lo sabéis Todos No No os tenéis que espantar Porque ya sabéis Que mis vídeos son así De súper chungos Restaurar Son naturales Son Como soy yo Restaurar tu PC Vamos a ver Si ahora detectará Por algún casual Esto sigue Sin controlar Puntos de restauración Ahora aquí Hay varias opciones Pero bueno Restaurar tu PC Sin afectar y tal Si tu PC No funciona del todo bien Puedes actualizarlo Sin perder tus fotos Música, vídeo Y otros archivos Vale Esto no me interesa Inicia avanzado Esta ya cambiada Vale Pues nada No hay forma Así que Como iba diciendo Restaurar Configuración Nos venimos aquí A crear un punto de restauración Restaurar el sistema Vale Y aquí vemos Que está el punto de restauración Tipo manual Manual ¿Por qué? Porque lo ha hecho Lo ha hecho ya a mano Vale Luego tenéis aquí Detectar programas afectados Para el supuesto De que tú tuvieras un programa Que has instalado después Y que aquí no aparece ¿Vale? Por ejemplo Para que veáis bien De lo que os estoy hablando Ya que estoy haciendo el vídeo Hace Hace completo Vale Me voy a poner aquí Descarga Winrar Creo que hay uno Que está gratuito Por aquí Esto es la página De Winrar Muy bien Pues este mismo A ver si me dejan Se instala aquí Va A ver si está instalando A ver si lo puedo ejecutar Si hombre Por supuesto Te doy permiso Eso y se pregunta Instalar aquí también Esto a ver si lo puedo cerrar Que me he equivocado De botón Aceptar Y listo Aceptar Vale Perfecto He instalado aquí Mi Winrar Como comentaba antes Sin hacerle daño a nadie En plan pacifista Y tal Bueno Venimos para acá Venimos para acá Crear un punto de restauración Drogo De restaurar el sistema Seleccionas aquí Y detectar Programas Afectados Aquí lo tenemos Al chico El culpable ¿Qué significa Programas afectados? Significa que Esos programas No estaban instalados En el momento De crear el punto de restauración Lo que quiere decir Que cuando Volvamos a ese punto de restauración Lo vamos a perder Ojo Perderemos el programa Pero no las configuraciones Del programa ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Esto me ha pasado a mí antes Con el Con el office instalado Se me ha Entre comillas Volatilizado el office Entre comillas Pero al reinstalarlo Pues yo tenía todo Otra vez en su sitio Mi Con mis Mis Mi archivo De base de datos De ese de correo electrónico Y todo el rollo ¿Vale? Y bueno Me parece que ya me he enrollado Basta No Vamos a ver Una cosita más Aquí hay una opción Que pone Establezca la configuración De restauración Tal, tal, tal Le damos a configurar Y aquí vemos que podemos Eliminar Todos los puntos De restauración De esta unidad ¿Vale? Si estamos hartos ya De esta unidad Y no queremos Que esta unidad Siga aquí Con nosotros Y su punto de restauración Le damos a eliminar Y los eliminaremos todos ¿Para qué podemos hacer esto? Bueno Si nos gustan las emociones fuertes Podemos hacerlo O si no Nos queda Más remedio Que liberar espacio Libre en disco Duro Por lo que sea Y bueno Pues tenemos que hacer ¿Vale? Así que mira Si le damos a eliminar Le doy a continuar Los puntos De restauración No se cuanto Aceptar Y ahora me vengo aquí Restaurar el sistema Pam Ya no hay punto De restauración Y con esto Y un Uno de esos De Sobre lo que se mete En la leche Con un bizcocho Eh Hasta mañana A las 8 Eh Recuerda a todos Que recomendéis Es una obligación El blog de soporte TI El Youtube El Facebook Y todo eso Que es importante Y tal y cual Por cierto Estoy emocionado Contento Y Lleno de orgullo Y de satisfacción De que estamos ya Más cerquita del millón Pero todavía no hemos llegado Así que No lo dejéis ahí Recomendado en la página Venga Hasta luego Lucas Gracias